¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Santana! 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 nos va a acompañar y en el que vemos que ya comienza el ambiente a reunirse muchísima gente ya en esta Plaza de los Fueros, en este cuarto de estar de la capital Ribera. En esta retransmisión que les vamos a ofrecer de este cohete, vamos a acompañarles hasta las 12 y media de la mañana y a una servidora, Merchañón, le va a acompañar Carmelo Lafuente, que es el presidente de la Federación de Peñas. Carmelo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tercer año ya acompañándonos en este momentazo, ¿no? Se podría decir para todos los pudelanos. Yo diría que es uno de los momentos más importantes que se producen a lo largo del año y yo pues muy a gusto y encantado de estar con Navarra Provisión y con todas vosotras, además rodeado de chicas guapas para comenzar la fiesta, qué mejor, qué mejor. Muchas gracias por lo que me toca, Carmelo. Bueno, pues como decíamos que aquí están los jóvenes, sobre todo en esta Plaza de los Fueros, ya vienen manchados de casa, se podría decir, Carmelo. Estamos viendo ya pues cómo, a pesar de la intensa labor que Policía Municipal realiza todos los años para intentar pues que no se manchen, para que no traigan huevos, harina, ketchup o lo que sea que lleven encima, Calimocho también, como estamos viendo. Bueno, pues al final muchos vienen ya sucios de otros puntos de la ciudad, Carmelo. Bueno, yo he estado antes de subir aquí a la Casa del Río, he estado con unos cuantos agentes de la Policía Municipal y me decían que ya venían manchados, que ellos no han cogido absolutamente prácticamente nada, que ya venían manchados, o sea, se manchan fuera para venir. Es una pena, pero bueno, así está. Bueno, pues no estamos solos en esta retransmisión porque en esta Casa del Reloj en la que nos encontramos también está nuestra compañera Amaya Madinabeite, ella es la que nos va a ir haciendo llegar pues las voces de todos los invitados que no quieren perderse este cohete aquí en la capital Ribera. Amaya, cuéntanos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Merche? Muy buenos días a todos. Aquí estamos en el interior de la Casa del Reloj, donde los nervios se acumulan, ¿eh? Tenemos como invitados a Miguel Gasset y a Susana Martínez. Ellos forman parte del grupo de danzas de Tudela, un grupo, bueno, pues que va a tener la oportunidad de lanzar el segundo cohete de las fiestas de Santana. Miguel, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muy contento y ya empezando a estar algo nervioso ya. Sí, Susana Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, un gran reconocimiento, ¿no?, el que brinda la ciudad a su grupo de danzas, Miguel. La verdad es que sí, que después de 50 años, ¿no?, de trabajo, para nosotros es un regalazo el que hayan contado con nosotros para este momento. Bueno, y nos lo tomamos con la mayor alegría del mundo, encantadísimos, felices de estar aquí, así que habrá de disfrutarlo. Claro. Susana, por supuesto, nervios, tensión, porque estar aquí en la Casa del Reloj, para un Tudelano y una Tudelana, bueno, pues es lo más, ¿no? Lo más, lo más. El poder estar aquí, el poder dar inicio, formar parte de este inicio de las fiestas, bueno, es una ilusión tremenda y un reconocimiento para todo el grupo de danza. Claro que sí, 50 años son muchos años. Creo que no es la primera vez que tenéis el honor de lanzar el cohete. Eso es, sí. Se tiró para él 40 aniversarios, es decir, hace 10 años, en el 2004, también tuvimos la oportunidad de tirar el segundo, también. Bueno, sé que participáis en los principales actos, estáis en la procesión, en los momentos más importantes de la fiesta, ¿no, Susana? Sí, ahí estamos, ahí estamos, representando a Tudela y, bueno, con mucha ilusión y mucha organal. Bueno, finalmente, ¿qué baile es el que mejor encaja con el cohete de Santana? Bueno, tenemos que decir que la J de Tudela, por supuesto. La J de Tudela. Bueno, que la veremos pronto bailarla al grupo de danzas, ¿no? Sí, enseguida. Muy bien. Enhorabuena, que lo paséis muy bien. Gracias, gracias. Felices fiestas. Bueno, pues ya veis la emoción que embarga a dos de los componentes de este grupo de danzas de Tudela. Bueno, pues que se siente muy honrado, como podéis imaginar, por ser las personas que van a lanzar, o el grupo que va a lanzar, el segundo cohete de estas fiestas de la capital Ribera. Gracias, Amaya. Pues sí, como hemos visto, son los coprotagonistas, porque no nos ha dado tiempo a decir, y si todavía alguien nos ha enterado, de que la protagonista indiscutible hoy va a ser Milagro Rubio, concejal de Izquierda Izquierda en el ayuntamiento de Tudela, que es ella la que va a ser la encargada de prender la mecha de ese cohete que va a dar inicio a nuestras fiestas. Y además ha sido un honor, bueno, pues que le ha concedido el alcalde y que es la primera vez que alguien de la oposición, ¿no?, algo que ellos llevaban muchos años reclamando desde ese grupo municipal, lo va a hacer. Por eso en algunos medios hablaba hoy de que iba a ser un cohete histórico. No sé, ¿qué te parece, Carmelo? Bueno, yo diría que me alegro cantidad, porque Milagro lleva 36 años en el ayuntamiento como concejal. Creo que es la primera concejala y la única que hay desde que se llegó a la democracia. Entonces, para ella es un honor, pero creo que se lo merece. Además, ha anunciado que va a dejar la política. Estoy convencido de que la política posiblemente sí la deje, pero no todas esas otras redes sociales de colaboración, porque conociendo a Milagros es así. Yo desde aquí quiero felicitarla y quiero felicitar al alcalde por esa decisión, ya que creo que es una persona que sí que se lo merece. Además hay que nombrar también que hubo una plataforma ciudadana de gente de todas las formas de pensar y de todas las maneras de ser de Tudela, que ya reclamó eso, pero fue el propio alcalde el que tuvo ese gesto de cederle este cohete. Yo no sé si influiría o no, pero ahí estaban esas redes, pero de todas formas hay que decir enhorabuena a Luis, a Luis Casado, nuestro alcalde, por esa decisión. Es una opinión. Bueno, pues vemos ya la gente que se está manchando aquí en la Plaza de los Fueros, pero antes hay que hacer cama en el estómago, Carmelo, y han sido muchos los que han ido a almorzar en los bares de la capital Rivera. Bueno, pues tienen muchísimas reservas de gente que ya creo que muchos hasta las nueve de la mañana o así ya quedan, empiezan a ir a los bares para almorzar, pues cosas típicas, ¿no? Porque hoy que hay que almorzar, pues huevos fritos, ¿no? Con chistorra, con panfeta, eso es lo típico, con unas patatas fritas, eso es lo típico que se hace en peñas y en bares y restaurantes, pero yo que esta mañana me he dado una vuelta a las nueve y media de la mañana hasta las diez, por ahí, pues tenía que hacer algunas cosillas, y la verdad que estaban ya las mesas preparadas, la gente ahí va llegando, se iba sentando, y es que hay que coger el cohete con ganas, pero además con el cuerpo, con una solidez, porque si no después las paredes se pueden caer, y hay que tener una solidez abajo y una estructura, para que luego se pueda beber y se pueda disfrutar. Claro, porque si no luego lo que puede pasar es que nos tengamos que ir a casa pronto, y eso no se puede permitir hoy, que quedan muchas horas de fiesta por delante, aún no hemos dado inicio, aún estamos esperando cuando faltan 20 minutos a que den inicio estas fiestas, a las 12 con el lanzamiento de este cohete, y lo que vamos a hacer a continuación es volver aquí a esta casa del reloj, para que Amaya nos cuente qué más invitados van llegando. Así es, Merche, bueno, estamos con el alcalde de la ciudad de Tudela, a punto ya, bueno, pues que estalle la fiesta en esta localidad ribera. Luis Casado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es el sentimiento del alcalde en representación de toda la ciudad de Tudela? Bueno, un poco de nervios, y de muchas ganas de que den las 12 del mediodía, para que empiecen las fiestas, que es lo que estamos todos deseando. Claro que sí, bueno, Milagro Rubio será la lanzadora del cohete de este año, por decisión del alcalde. ¿A qué se debe? Cuéntenos. Bueno, yo creo que Milagro lleva 35 años, ha tomado la decisión de no continuar, y yo creo que son muchos años trabajando por la ciudad, y creo que se merecía lanzar un cohete de fiestas. Bueno, y por cierto, hemos conocido los datos del desempleo en Navarra, con un descenso del desempleo, algo que también, supongo, se valora positivamente desde la segunda ciudad de Navarra, ¿no, Luis? Bueno, aquí lo que tengo que hacer todos es trabajar, para que las cosas vayan mejor, y que, bueno, pues esperemos ahora con el impas de fiestas, disfrutarlo, y luego seguir trabajando, porque la mecánica de la ciudad tire. Luis Casado, alcalde de Tudela, felices fiestas, que sean unos días de descanso y disfrute absoluto, ¿no? La verdad que van a ser unos días estupendos, nos acompaña el tiempo, y desde aquí, felices a las fiestas a todos los que no puedan acompañarnos desde esta Plaza de los Hueros, y que pasen unos buenos días. Gracias. Bueno, Luis Casado, primer edil de Tudela, con el ánimo, por supuesto, de disfrutar, como se merece esta ciudad, de unos cuantos días de diversión. Bueno, pues disfrutar es lo que queremos todos, sin duda, y también les invitamos a que participen con nosotros de esta diversión, a aquellas personas que no puedan venir participando en esta retransmisión de Navarra Televisión, con el hashtag Santa Ana NATV, recordamos, el hashtag Santa Ana NATV, y pueden mandarnos, pues, sus comentarios, felicitar las fiestas, contarnos cómo las van a pasar, lo que quieran. Y en este momento, que vemos que la plaza poco a poco se va llenando, vamos a hacer una parada para unos consejos publicitarios, y enseguida volvemos. Gracias. Gracias. A ver, se respira aquí ya en la capital, Rivera, solo 10 minutos, de que den las 12, y comience estas fiestas patronales, con la protagonista indiscutible, que creo que se encuentra con nuestra compañera Amaya, cuéntanos. A ver, Amaya, creo que estás con la protagonista, con Milagro Rubio. Amaya, así es, Merche, bueno, estamos con Milagro Rubio, la lanzadora del cohete anunciador de las fiestas. Nos confirma, ¿verdad, Milagro? Está como un flan. Estoy totalmente como un flan de los nervios en este momento previo. Bueno, Milagro, ¿vienes acompañada por tu hija, por tus nietas? Pues yo estoy segura de que el grito que lance me saldrá cuando lo diga. Ahora es imposible, o sea, pero lo que sé es que diga lo que diga, lo que siento es mucha emoción y mucho cariño por Tudela y los Tudelanos y mucho agradecimiento. Milagro, desde luego eres una mujer que lleva, bueno, pues toda la vida siendo concejala, ¿verdad? 30 años de trayectoria política, ¿verdad? Muchas circunstancias y el ayuntamiento es algo que lo llevo muy adentro. Muchísimas gracias, Milagro, y mucha suerte en ese grito que vas a proferir ahora mismo desde la Casa Bérvelo. Suerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Milagro Rubio, bien acompañada, todo el mundo quiere saludarle, bueno, pues desearle lo mejor en su nueva etapa y a partir de ahora también, por supuesto, en la diversión que suponen las fiestas de Santana. Gracias, Amaya. Bueno, pues como hemos visto, realmente sí que Milagros está nerviosísima ahora. Me imagino que después ya del cohete, cuando ya hayan pasado esos nervios, volveremos a hablar con ella para que nos cuente qué es lo que ha sentido después de dirigirse a esta plaza que comienza ya a llenarse, que como vemos faltan 10 minutos, bueno, comienza a llenarse, no, lo que ya casi no cabe gente. Porque falta muy poquito para dar inicio a estas fiestas patronales. Como vemos, la gente joven acude disfrazada, me faltan las tradicionales pelotas al aire para que todo el mundo, bueno, pues las va lanzando, se las va pasando como si fuera un partido improvisado para hacer más corta esta espera porque ya no podemos más de los nervios, Jarmelo. He visto a Milagros emocionada, ¿eh? ¿Has visto emocionada? Sí, he visto emocionada. ¿Ya está emocionada cuando le...? Faltan todavía 7-8 minutos y la he visto emocionada ahora cuando la entrevistaba con esta compañera. Pero lo que tú te referías del ambiente es que ahora ya, hasta ahora, las charangas ya han llegado, ya se han situado, ya la gente, ya es cuando ve, sobre todo la gente joven, que esto se acerca, que esto va a comenzar y que nos quedan 7 días a tope. Mira, vemos aquí a un joven con esta mochila que el ayuntamiento ha querido, bueno, pues que la gente más joven de Tudela lleve contra la violencia de género para que tengamos unas fiestas tranquilas, para que no haya agresiones sexuales, para que todos podamos disfrutar sin ningún tipo de coacción, ¿no? Estas fiestas. Es muy importante la mochila, pero es mucho más importante el significado y que se lleve a realidad. Que haya una seriedad, un respeto y una diversión total, pero con respeto, porque todo el mundo nos podemos divertir, respetando y así nos podrán respetar a nosotros. También en el kiosco vemos que es un lugar para las personas con discapacidad que van en silla de ruedas, para que puedan también ellos estar en primera plana, para que puedan disfrutar también de ese cohete sin tener agobios en esta plaza en la que vemos, pues la gente joven mayoritariamente la toma en estos momentos. Y como vemos, pues eso, todo el mundo quiere dejar constancia de este momento, ¿no? Que para muchos tudelanos es inolvidable y que llevan tres, tres, dos, 64 días esperando. Son detalles que son de agradecer por parte del Ayuntamiento que va colocando todas esas cosas, pero también hay que tener un recuerdo para todas esas personas que no pueden estar aquí, pero que a través de Navarra Televisión van a disfrutar de este cohete. Yo desde aquí quiero mandarles un saludo en nombre de toda la Federación de Peñas de Tudela y decirles que este año no están en la calle, pero que el próximo año podrán estar y se van a divertir y lo van a pasar bien, pero vamos a tratar desde aquí de llevarles ese momentito de alegría, o ese momentico, como decimos en Tudela. Pues sí, porque desde luego alegría no va a faltar en Tudela en estos siete días. Estamos ya esperando a que en cinco minutos, pues, Milagro Rubio salga a este balcón de la casa del reloj y prenda esta mecha. No sabemos con qué palabra se va a dirigir a todos los tudelanos. Lo que sí dijo en el momento de su elección es que seguramente, en lo que dijera, ella iba a representar a todo Tudela, a todos los tudelanos, independientemente de la formación política a la que pueda pertenecer, porque sin duda su nombramiento ha sido apoyado por muchísimos ciudadanos y ciudadanas de Tudela, como decíamos, por esa labor que ha realizado en el consistorio durante tantos años, sobre todo además volcándose en las causas sociales. Yo antes decía que todo el mundo tiene que divertirse. Hay que dejar el trabajo por estos días, dentro de las posibilidades de cada uno, hay que dejar también la política y dedicarnos a disfrutar de las fiestas. Milagros, no sé lo que dirá, lo acabo de decir, que cuando salga lo que le salga, pero sé que le va a salir de muy adentro. Muy bien, bueno, pues tres minutos vemos en el reloj de la casa, del reloj precisamente aquí en Tudela, que quedan para dar inicio a estas fiestas patronales en honor a Santa Ana, en el que no me acuerdo más de cuántas horas de fiesta dijo el concejal que iba a haber en la presentación. Creo que había más de 150 actos que lleváis a cabo, pues tanto el ayuntamiento como las peñas, que os implicáis muchísimo también durante las fiestas, con todos los actos que organizáis. Bueno, pues yo te diría que entre todas las peñas, asociaciones y todo el tema, se organizan aproximadamente un 60% de los actos que hay en la calle. El resto es municipal y hay cosas que nosotros no podemos acceder, como pueden ser por los encierros, como pueden ser en las corridas de toros, como pueden ser algunas otras cosas, las orquestas, todo eso, sí participar, pero que en la medida de las posibilidades de las peñas y de esas asociaciones, se organizan actos para ir rellenando y sobre todo para ir rellenando también esos días, como son lunes, martes y miércoles, que desgraciadamente no vamos a estar tantos, espero que sí, que estemos muchísimos, pero que queda siempre un poquitín más de hueco. Bueno, hemos visto que comienzan a alzarse al aire los primeros pañuelos rojos, porque la gente tiene ya ganas de fiesta, quiere que pasen estos minutos que quedan cuanto antes, quieren ya que explote el cohete y que comience la diversión, porque lo que decimos, son siete días de fiesta, que todo el mundo que pueda que se acerque hasta Tudela para vivir unas fiestas que son, la hermana pequeña podríamos decir de Pamplona, de San Fermín, es otro ambiente que entre semana también, como todas, se quedará para los de casa, pero un día como hoy, quien no haya venido a vivirlo, tiene que venir por lo menos una vez en la vida a Tudela, Carmelo. En Tudela no hay folásteros, hay visitantes y amigos, por lo tanto, aquí todo el mundo es bien recibido, y yo creo que, más que decir la hermana pequeña, yo digo que es la segunda capital, y es la capital de la Ribera, por lo tanto, todo el mundo puede disfrutar, venga de donde venga. Bueno, pues, bonita imagen la que estamos viendo, de todos los pañuelos ya en alto, aquí en la plaza de los Fueros, pañuelos, el rojo que está inundando esta plaza, en la que también me ha sorprendido ver alguna cuadrilla que todavía iba de blanco, que no se había manchado, cosa que, a la que no estamos acostumbrados. Como lo habrán hecho para entrar. Sí, porque la verdad es que entrar a esta plaza y que no te manchen, es complicado, como vemos también los jóvenes que están manchados, están más adelante, más cerca de la casa del reloj. Bueno, ambientazo, como decimos, el que se respira en la capital, Ribera, apenas un minuto para que den inicio a estas fiestas patronales en honor a Santa Ana, y bueno, lo que tenemos ya es unos nervios y unas ganas ya de que estalle ese cohete, de que todo salga bien, que esperamos que sí, y que, bueno, pues que la gente disfrute, que sobre todo tenemos que olvidar los problemas durante el año, estos siete días de fiesta, olvidarlos. Ya están colocando los cohetes, porque, como decíamos, Milagros Rubio lanzará el primero, el grupo municipal de danzas el segundo, por esos 50 años, y bueno, creo que en unos minutos, nada, que enseguida, en unos segundos, oiremos a los timbaleros, que darán paso a ese momento en el que... ¡Tú de lanas! ¡Tú de lanos! ¡Gracias! ¡Siempre mi corazón! ¡Con solidaridad y alegría! ¡En diversidad, vivan las fiestas, felices fiestas! ¡Soriona! ¡Plural! ¡Plural! ¡De todas! ¡Con todas sus culturas! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva Santana! ¡Viva! ¡Viva Tudela! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Bueno, pues han dado inicio estas fiestas, felices fiestas a todos los tudelanos y tudelanas que estaban esperando este momento, felices fiestas Carmelo, a ti también, aunque estemos aquí, nos gustaría estar ahí abajo, pero bueno, desde aquí también las vivimos de otra manera porque hemos visto claramente ese mensaje que ha lanzado Milagros, de agradecimiento, lo primero que ha dicho es gracias por haber tenido esta oportunidad que tiene que ser como tudelana, tiene que ser desde luego un orgullo. El poder tener este honor. Yo creo que es un orgullo para todas las personas que vengan en el cohete del inicio de las fiestas patronales de Tudela, Milagros creo que lo ha hecho fenomenal, como lo hacen todos cuando llega este momento y nosotros desde aquí, desde adentro de la Casa del Reloj, también disfrutamos de ese momento, nosotros tendremos muchas horas y muchos días para divertirnos, para pasarlo bien, pero también se disfruta desde aquí, viendo ese ambiente, viendo esa alegría sana. Además que no es lo mismo vivirlo desde ahí dentro que verlo en alto, porque es una estampa preciosa el ver esta plaza repleta de gente de blanco y rojo, la mayoría, y el ver cómo comienza este momento y empieza todo el mundo a disfrutar. Yo no sé, porque a pesar de que estamos a jueves, mucha gente, ¿no? Me parece en la plaza, a pesar de ser un día entre semana. Yo he visto la plaza prácticamente como todos los años. No he podido asomarme para ver las calles adyacentes, pero la plaza sí que la he visto prácticamente como el año pasado, a pesar de ser un jueves. Claro, este año Santiago no es fiesta, como en otras ocasiones en Navarra, como va a ser el año que viene, porque un año sí y otro no. Eso está así establecido y hoy hubiese sido fenomenal. El día Santiago fiesta, un puente, aún así, el fin de semana creo que va a ser apoteósico y tremendamente masivo de público y de asistencia. Bueno, veíamos ya como poco a poco ya la gente tiene ganas de dirigirse hacia los puntos de encuentro, hacia los bares, a los puntos de diversión. Y poco a poco, pues las charangas, como decimos, otros años van llevando a la gente primero por la carrera para que alguno se remoje que ya le hará falta, ¿no? Las charangas, en algún año se ha hecho alguna otra cosilla distinta, se ha establecido que salgan las cuatro charangas, cinco, porque Betel también saca una charanga hoy, solamente para, creo que para hoy, y iban hasta la esquina de, digamos que daban, como se dice, toda la vuelta al huevo duro. Sí, la plaza nueva, la plaza nueva, la plaza nueva, iban por la carrera, volvían por el muro y ya desde ahí cada una se iba a recorrer las calles por sitios distintos para llevar la alegría a todas las calles de Betel. Bueno, estamos viendo como realmente está ya empezando a mojar a todo el público y volvemos a esta casa del reloj porque vamos a estar ahora sí otra vez con la protagonista, que esperemos este más tranquila, Maya. Así es, Merche, Milagro Rubio, ¿qué se siente? Cuéntanos. Bueno, siento mucha emoción, agradecimiento, una mezcla de alegría y de recuerdos y un momento impagable. Y bueno, quiero deciros a todos que este cohete, más de la mitad por lo menos es de mi hija, que sí, 35 años de dedicación, tiene mucho que ver con ella. Bueno, ¿y la hija qué dice de la madre? Pues encantada, estoy muy contenta, me parece un momento muy bonito para disfrutarlo juntas y emocionada. Bueno, ese beso que lo dice todo, ¿no? Milagros, la verdad es que ha sido emotivo, has lanzado un mensaje largo a tus convencinos, ¿podrías recordarlo de nuevo? ¿Cuáles han sido tus palabras tan sentidas? Yo no podría repetirlas porque han salido del corazón. Yo tenía dos ideas que quería transmitir, pero no sabía cómo las iba a hacer. Una era el agradecimiento y de alguna manera decir que quiero a Tudela y a su gente. Esa era una, y la otra era el que la fiesta también va unida a la solidaridad y la diversidad. Somos así, somos plurales y con respeto mutuo somos un pueblo feliz. Y de alguna manera he querido por eso ese gesto de Sorionac también, meterlo como un gesto, pero sin embargo teniendo en cuenta que estamos en la ribera y que los vivas a Navarra, a Santana y a Tudela no podían faltar como tales. Y un poco más, ya habéis demasiada idea para pocas palabras, no sé casi ni lo que he dicho. Milagros, Rubia, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. A su hija, por supuesto, también, y a sus nietas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. ¿Te ha gustado el mensaje de la abuela, de la mona? Sí. ¿Seguro que te acuerdas lo que ha dicho o no? Sí. ¿Qué ha dicho? A ver. Felices fiestas. Bueno, la emoción, por supuesto, de toda la familia de Milagros Rubio, que ha querido destacar que Navarra y Tudela, ¿no? Es una tierra variada y diversa. Bueno, pues con ese mensaje de la protagonista del cohete nos quedamos de momento. Bueno, pues así es, una tierra diversa y como, y bueno, Carmelo, desde hace siglos, porque por eso nos llaman que somos la ciudad de las tres culturas, ¿no? Aquí convivían cristianos, musulmanes y judíos, y bueno, y ahora hay sitio para todo el mundo, para dar cabida a todo el mundo, a todas las formas de pensar, y claro que sí, pues para compartir estas fiestas de Tudela, pues con buen humor, con alegría, y dejando aparte por unos días lo que hablamos, de encuentros y bueno. Yo diría que la ciudad de las tres culturas, pero la ciudad universal, porque todo el que llega, si se queda, se encuentra a gusto, y si se va, lo recuerda. Por lo tanto, yo diría que es una ciudad de tres culturas, pero universal, y actualmente todavía más. Tendríamos el ejemplo en el Tudela no ausente, ¿no? Por ejemplo, Julián Vergara, que le va a hacer el homenaje a la Peña del Brindis. Ya dentro de muy poco. Dentro de muy poquito a la una, y creo que él dice que aunque lleva 34 años viviendo fuera en Vitoria, siempre viene a fiestas de Tudela y siempre tiene palabras de recuerdo y de cariño para su ciudad, fíjate, después de 30 años viviendo fuera, ¿no? Que, no sé, es que Tudela se lleva en el corazón, ¿no? Pero te encuentras con alguien que ha estado muchísimos años fuera, y te encuentras con él fuera de Tudela, y ya cuando hablas el acento enseguida se acerca, oye, no serás tú de la ribera, eres de Tudela, es que yo soy de por allí, soy de allí. Entonces, eso se lleva, eso no se puede fingir, ni se puede hacer una interpretación. O sale o no sale. Bueno, recordamos en este momento, como les decíamos al principio, que pueden mandarnos sus comentarios, lo que quieran, con el hashtag SantaAnanatv, SantaAnanatv. Pueden mandarnos ahí, ahora sí ya, felicitar las fiestas a todos los Tudelanos, decir si van a venir por aquí algún día o no, si se van a poder desplazar, aunque sea el fin de semana, bueno, pues cómo las van a vivir, lo que quieran pueden compartir con nosotros hasta las doce y media, que estamos viviendo esta retransmisión aquí en Navarra Televisión, para intentar hacerles llegar, como decía Carmelo antes, a todas las personas que están en sus casas, que por motivos de trabajo, porque están enfermos, pues porque no han podido venir, bueno, pues disfrutar de estos momentos de las fiestas tan importantes. Volvemos aquí con nuestra compañera Amaya en esta Casa del Reloj. Amaya, ¿con quién estás? Así es, Merche, bueno, pues nos acompaña la Teniente Alcalde de Tudela y la portavoz de Unión del Polo Navarro, Reyes Carmona. ¿Qué tal, Reyes? Hola, muy buenos días. Feliz fiesta. Igualmente a todos. Bueno, ¿cuál es el deseo de todo el grupo, de todo el Ayuntamiento realmente, hacia vuestros convencinos tudelanos y hacia Navarra en general? Pues bueno, que todos los tudelanos, tudelanas y la gente que nos visite disfruten estos siete días de fiestas, que tengan unas fiestas tranquilas, en paz y bueno, pues que intentemos solucionar todos esos problemas que durante el año, bueno, pues nos acucian y a ver si estos siete días por lo menos disfrutamos de estas fiestas. Claro que sí, bueno, qué valoración haces del mensaje, ¿no? Realmente que ha dado Milagro Rubio una histórica de este Ayuntamiento ante los tudelanos y tudelanas. Bueno, pues yo espero que el mensaje haya llegado a los tudelanos. Yo la verdad que estaba en la planta de arriba, he oído poquito, pero bueno, yo conociendo a Milagro estoy segura de que, bueno, el mensaje que ha lanzado ha sido un mensaje sobre todo de igualdad, de tratar de disfrutar las fiestas en paz, que es un poco el mensaje que queremos todos los concejales del Ayuntamiento de Tudela y bueno, darle la enhorabuena por tirar este cohete. Muy bien, Reyes Carmona, ahora a disfrutar también, claro. Sí, a disfrutar desde luego como todos, sí, sí. Muchas gracias, feliz fiesta. A vosotros igualmente. Bueno, Reyes Carmona, teniente alcalde del Ayuntamiento de Tudela, estamos en la Casa del Reloj, donde desde luego numerosas personalidades del ámbito político, cultural y social de Navarra y de Tudela se dan cita aquí disfrutando de estos primeros compases festivos. Bueno, pues precisamente Reyes Carmona fue la protagonista, Reyes Carmona que ha sido también protagonista de este cohete, ya también tuvo la oportunidad de lanzarlo y de disfrutar, como ha hecho Milagro hoy, ¿no? Sí, además fue hace dos años, quiero recordar, y bueno, han ido pasando todos, yo creo que es por primera vez que no ha sido un concejal del grupo que está en el Gobierno en el Ayuntamiento, creo que es significativo, posiblemente sea un paso y una costumbre a seguir, pero eso ya no depende de las personas que hay, porque por lo visto Mila lo deja, por lo visto Luis Casado también lo deja, entonces tenemos que esperar a ver en 2015 quién... A ver la persona que entre, ¿no? ...quién asume esa responsabilidad y a quien se la da posteriormente. Bueno, volvemos con Amaya de nuevo aquí en esta Casa del Reloj, con más invitados. Bueno, Merche, a ver, ahora estamos ya rodeados, como decía, de diferentes autoridades, estamos ahora a las... buenas tardes ya, ¿no? Manuel Campillo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, aquí en el consistorio de Tudela. Manuel Campillo, ¿qué tal? Felices fiestas. Felices fiestas, muy buenos días. Buenos días, bueno, ¿cómo sienta este inicio de la fiesta? Con las palabras de Milagro Rubio, una histórica en este ayuntamiento. ¿Cuál es el deseo de Manuel Campillo para sus convecinos? Bueno, pues como siempre, que todo el mundo lo disfrute estos días, tanto los de Tudela como los que vienen de fuera, son unas fiestas maravillosas y este comienzo aquí en la Plaza Nueva es espectacular, la verdad es que se ponen los pelos de punta. Este año tiene el añadido de la peculiaridad histórica de que Milagro Rubio tira el cohete por la doble condición de ser la primera persona de la oposición que lo hace y en segundo lugar, y sobre todo, por llevar ya 36 años toda la democracia en el ayuntamiento, ¿no? Como despedida. Entonces tiene un punto, diríamos, más especial. Pero, vamos, en definitiva, un momento precioso para todos y que lo pasemos bien estos días, claro. Creo que sí, bueno, Manuel, lo cierto es que no podemos obviar que es un fin de semana este marcado por el Congreso del Partido Socialista, que es, bueno, pues portada, desde luego, estos días. ¿Qué se espera de ese Congreso y con qué ánimo se acude desde Navarra? Bueno, yo creo que es un Congreso histórico, aunque parte de él ya se ha celebrado, y es que la elección del secretario general ya está hecha por parte de los militantes, que yo creo que es el gran avance, el gran mensaje de renovación, de acercamiento a la base, a la gente que el partido está ahora iniciando. Con lo cual, se trata de un Congreso que va a iniciar una nueva etapa, va a pasar página y a comenzar con nuevos dirigentes, con más jóvenes, con nuevos bríos, una nueva etapa que el partido necesita, pero también necesita España. Y, por tanto, pues con mucha ilusión de que completemos en el Congreso lo que ya se ha iniciado con la elección del secretario general. Una renovación que también, previsiblemente, se dará en Navarra, ¿no? Evidentemente, esta dinámica se va a extender a todas las comunidades autónomas, a los ayuntamientos incluso, y por tanto en otoño veremos también en Navarra el debate sobre los nuevos liderazgos que hay que elegir. Manuel Campillo, felices fiestas. Felices fiestas a todos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ya ven, este es el ambiente, las reacciones de los diferentes representantes del pueblo de Tudela, aquí, en la Casa del Reloj, donde continuamos, bueno, pues viendo realmente la alegría que se desprende en estas fiestas de Santana. Bueno, todavía tanta gente aquí, en el interior de esta Casa del Reloj, que estamos viendo que nuestra compañera tiene dificultades para poder entrar con estos invitados, porque son muchos y quieren, bueno, pues felicitarse, darse besos, abrazarse después del inicio de este cohete festivo. Manuel Campillo, que por cierto, decías, Carmero, que también parece ser que va a abandonar el ayuntamiento, ¿no? Parece que vamos a tener una renovación total. Según ha anunciado él, sí, va a haber una renovación total, bueno, habrá que esperar, porque ya sabes lo que dicen los políticos, me voy, pero por la hora de la verdad, pues todos no cumplen, de que se van. Habrá que esperar. Pero bueno, eso ya es un tema que habrá que esperar al próximo año, pero lo que han anunciado es eso, tanto Milagro, como el alcalde, como Campillo, pues han dicho que ellos lo iban a dejar, pero vamos a ver qué ocurre. Bueno, Amaya, volvemos contigo de nuevo, cuéntanos. Así es, Merche, bueno, ahora nos acompaña a nuestro lado está Anamari Ruiz, que es concejala de Izquierda Esquerra, aquí en el ayuntamiento de Tudela, el grupo que ha lanzado el cohete, Anamari. Pues sí, ha sido de un gran honor, la verdad que Milagro se lo merecía, lleva 37 años en el ayuntamiento, desde el primer ayuntamiento democrático, ha estado, y todos los vecinos y vecinas de Tudela lo saben, que ha estado ahí con ellos intentando hacer, ayudar, sobre todo con todos los colectivos sociales, con toda la gente que más lo necesitaba, y yo creo que ha sido justo merecedora del lanzamiento del chupinazo de este año, de verdad. Y así lo cierto es, Anamari, que se ha visto en la plaza en general, bueno, pues los vítores, había una mujer que ha trabajado mucho, ¿no?, por Tudela, al margen de ideologías, es una mujer querida. ¿Qué nos espera ahora en estas fiestas de Santana? Nos está viendo toda Navarra, Anamari, invítanos a alguno de los actos, bueno, más característicos de estas fiestas. Hombre, de verdad, que para mí, el primero es el del cohete, que es el anunciador de nuestras fiestas de Tudela. Anamari, que nadie se confunda, de chupinazo nada, aquí es cohete. Aquí es cohete, tienes razón. Bueno, ha sido un laxus. Pero bueno, yo ahora las charangas, el ambiente, las peñas, la juventud, esto es lo bonito de todo. Las caras de diversión que tiene toda la gente, de las ganas de divertirse, de decir, bueno, vamos por una semana, olvidarnos un poco de redescillas, historias, y vamos a intentar a ser felices, a divertirnos y a pasárnoslo bien. Gracias, Anamari. Ahora es momento de fotos, de tomarse algo y de divertirse, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, seguimos recogiendo testimonios en la Casa del Reloj. Hace un calor interesante aquí en Tudela y en este interior donde las emociones, por supuesto, que están a flor de piel entre toda la corporación y todos los invitados a este acto tan importante, ¿no? El lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas. Bueno, pues estamos viendo en este balcón de la Casa del Reloj donde se ha lanzado ese cohete, veíamos a parte de los protagonistas, a los miembros del grupo de danzas, que no hay que olvidar que son 50 años llevando el nombre de Tudela, pues, por muchos países del mundo, ¿no? Con el grupo de danzas. Bueno, pues, yo te diría que hace años se hacía la Europeade, la demostración sindical, con el grupo de danzas. Se viajaba de los meses de finales de mayo hasta finales de septiembre, prácticamente todos los fines de semana se salía de viaje, se había actuaciones, pero por toda Europa, incluso, muchísima más por aquí cerca, pero también por toda Europa. Bueno, pues, bonito reconocimiento el que ha tenido el Ayuntamiento este año con el grupo de danzas. Volvemos de nuevo con nuestra compañera Maya. Bueno, Merche, pues aquí estamos ahora con el portavoz del Partido Popular de Navarra, aquí en Tudela. Le damos la bienvenida a Enrique Martín. ¿Qué tal, Enrique? Hola, muy buenos días. Pues, la verdad es que encantado porque es un momento muy importante. Yo creo que son los momentos más importantes del año en Tudela, este momento de inicio de fiestas, y la verdad, pues, encantado. Y, bueno, pues, deseando que las fiestas transcurran con felicidad, con tranquilidad, compartiéndolas con los amigos, con los familiares, y, bueno, y sin olvidar las penurias que a lo largo del año están pasando, pero sí es recomendable poner un paréntesis a estas fiestas y disfrutarlas a tope, coger energía para afrontar con fuerza hacia el año próximo. Bueno, pues, si con fuerzas dentro de este marco festivo, la verdad es que vemos un ambiente impresionante, tanto aquí, en la Casa del Reloj, como en la calle, ¿no? Es verdad que, bueno, que hay que olvidarse, quizá, de los problemas en estos días de fiesta. Habla de un milagro rubio desde este balcón de la diversidad, bueno, pues, de los problemas sociales que tanto le preocupan, ¿no? En una conversación que hemos tenido después. Pues, ¿ese es un mensaje que debe calar también entre los ciudadanos de Tudela? Bueno, el mensaje que debe calar nuestro ciudadano de Tudela es que, pues, hay que respetar la diversidad. Estas fiestas, como todas las fiestas, tienen que estar perseguidas por el respeto hacia los demás y disfrutarlas a tope. Ya habrá tiempo después de fiestas de intentar poner solución a los problemas que la gente tiene en la calle. Muchísimas gracias, Enrique Martín. Felices fiestas. Gracias a vosotros y felices fiestas a los ciudadanos, ciudadanas y a toda la gente que nos visita. Y viva Santana, ¿no? Y viva Santana, viva Tudela y viva Navarra. Eso es, muchas gracias. Bueno, pues, viva Santana, viva Tudela, viva Navarra, es lo que más se repite aquí en la Casa del Reloj. Bueno, pues, Enrique parece ser que ha querido repetir también las palabras que dijo el año pasado, ¿no?, cuando tuvo la oportunidad de ser el protagonista de este cohete. Bueno, lo que vemos es que ya la gente ha abandonado prácticamente esta plaza de los fueros, que ya han marchado hacia los distintos puntos de diversión y que ahora comienza una tarea que es la de los servicios de limpieza, que es dejar esta plaza como estaba, ¿no?, antes de este cohete, porque hemos visto que por el suelo es inevitable, había manchas de, bueno, pues, de huevo, de harina, de champán, vemos cómo entran ya a la plaza los servicios de limpieza, porque, bueno, pues hay que dejar todo limpio para que luego todas las personas que vengan a visitar la capital Rivera o todos los actos que tengan lugar aquí, pues puedan transcurrir con normalidad. Lo que sí que es cierto, que lo que sí que parece que ha calado es el mensaje de no entrar vidrio, ¿no?, porque parece que hay mucho vaso, mucho vaso de plástico y demás, pero parece que hay menos vidrio. Afortunadamente, porque eso sí que puede producir lesiones, algún corte muy desagradable el primer día, pero es admirable que todavía no ha pasado, no sé yo, toda la gente y en 20 minutos empiezan a limpiar. Empiezan a limpiar. Bueno, pues volvemos a esta Casa del Reloj con la presidenta del Gobierno Foral, con Yolanda Barcina Maya. Así es, Merche, estamos con la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, disfrutando también de estos primeros momentos de fiesta, ¿verdad? Pues disfrutando. Estos momentos son muy especiales siempre en Tudela y, bueno, ya han empezado las fiestas, así que genial, a disfrutar. Así es, presidenta. Bueno, lo cierto es que ahora supongo que aquí en esta Casa del Reloj muchos concejales aprovechan para pedirle a la presidenta más inversiones, más dinero para Tudela, ¿no? Bueno, y ya no solo los concejales que están aquí, hasta en un medio de comunicación me han pedido dinero para el conservatorio. He recordado que hemos firmado un convenio para dos años que incluso excede de la legislatura, pero bueno, esto es buena señal. Yo digo que si gobierna UPENE cumpliremos con Tudela y con la música en la próxima legislatura, que gobernaremos y cumpliremos. Presidenta, ¿cuál sería su mensaje, ahora que estamos ya en fiestas, hacia los tudelanos, ¿no? La segunda ciudad de Navarra. ¿Cuál sería el mensaje que lanza usted como presidenta del Ejecutivo? Pues el mensaje es que en este pañuelo de fiestas de Tudelas nos saludemos todos, que compartamos lo que nos une, que es mucho, la alegría, que se disfruten fiestas, para que posteriormente sigamos todos esforzándonos en lograr lo importante, que todo Navarro tenga empleo. Y más un día como hoy, en el que hemos visto que los datos de la EPA siguen haciendo que Navarra sea la comunidad con menor desempleo de España. Y eso es gracias al esfuerzo de todos, el compartido, empresarios, emprendedores, trabajadores, gobierno de Navarra. Bueno, pues a disfrutar, a cargar pilas para seguir en esa senda que ahora está saliendo España en su conjunto de crear empleo para que todas las personas, bueno, pues consigan lo que de verdad es lo mejor para una persona, tener un trabajo digno. Miranda Barcina, supongo que le dará tiempo a disfrutar un rato más, ¿no?, de las fiestas de Tudela, ¿o no? Hombre, yo estoy diciendo a todos que disfruten para cargar pilas porque el año que viene va a ser complicado, con lo cual hoy a disfrutar del aperitivo, a comer con los amigos y bueno, pues a disfrutar de unas fiestas. Para eso es la magnífica fiesta de Tudela y que viva Santa Ana. Gracias, Presidenta del Gobierno. Gracias y buenas tardes. Pues hasta pronto y que en las fiestas del 2014, fantásticas, unas de las mejores sean así. Muchas gracias. Bueno, la Presidenta del Ejecutivo, Yolanda Barcina, que también se da cita hoy aquí en la Casa del Reloj con esa valoración de los datos del paro, 4.300 personas menos paradas, aunque tenemos más de 49.000 que se encuentran en situación de desempleo en nuestra comunidad. Un mensaje que, por supuesto, ha dejado clara también la líder del Gobierno de nuestra comunidad. Y seguimos, Merche, recibiendo más testimonios. En esta Casa del Reloj, donde todo, bueno, pues es fiesta realmente y mucha baricoto, hay que decirlo, ¿eh? Porque el calor es bastante, bastante fuerte, aunque aquí en Tudela estáis muy acostumbrados a este rigor del verano, ¿no, Merche? Pues así es, Amaya. Un poquito más acostumbrados estamos en esta zona donde el calor suele ser importante. Parece ser que estas fiestas nos va a acompañar el buen tiempo, ¿no? Y eso también hace falta, ¿no? Porque sin duda el calor y el buen tiempo anima a la gente a salir a la calle, a estar en las terrazas, a gastar, que también hace falta para las personas que viven o que hacen el negocio, ¿no? En estos momentos de fiesta. Y bueno, y sin duda, para arropar a todos esos actos a multitud que va a haber, que como hemos dicho, está ese acto del ausente que va a tener lugar enseguida, como hemos comentado. Va a haber más homenajes, también a Blanca Aldanondo, que va a ser la tuberana popular de este año, un homenaje que le va a rendir mañana, día 25, la Peña Ciudad Deportiva. Y también el día 27, no nos queremos olvidar otro bonito homenaje a la abuela de Tudela, que en este caso la Peña Mosquera ha nombrado a Mari Rubio. Bueno, Amaya, seguimos en esta Casa del Reloj con más gente. Parece que se resisten a irse. Así es. Bueno, pues estamos ahora mismo precisamente con el portavoz del Ejecutivo y el consejero de Cultura. Juan Luis Sánchez de Muniain, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y un saludo a todos y felices fiestas a todos los tudelanos y a todos los que hoy inician sus fiestas. Así es. Señor Sánchez de Muniain, lo cierto es que el ambiente que reina es espléndido aquí en Tudela. Vamos a destacar también, de alguna manera, el mensaje que ha dado Milagro Rubio de variedad, de una ciudad y una comunidad heterogénea como es la nuestra, ¿no? ¿Le ha parecido relevante más o menos lo que ha contado, lo que ha dicho ante sus conciudadanos? Sí, efectivamente Navarra es una tierra diversa y que además tiene mucho apego a su identidad y en particular pues las fiestas son uno de los motivos que nos unen a todos y yo creo que eso es lo que más podemos aprovechar entre todos para estar juntos. Bueno, está claro que es momento de diversión, pero lo cierto es que algunos tudelanos pues ya se acercan a la presidenta y le piden pues algo de presupuesto para el conservatorio, en cultura, ¿qué falta en Tudela? Bueno, en cultura lo que estamos haciendo precisamente es defender las fortalezas que tiene Navarra a lo largo de todo su territorio ante esta etapa de crisis económica. Tudela tiene, afortunadamente, es una de las ciudades que tiene un amplio tejido cultural y ciudadano muy importante que está supliendo a veces las carencias de recursos económicos y otros sitios y yo creo que lo que hay que hacer es colaborar entre todos y llenar de vida todas las actividades culturales de esta ciudad. Muchísimas gracias y a disfrutar, gracias. Bueno, y seguimos, adelante. Bueno, ya ven ustedes, todo el mundo se quiere hacer aquí una foto, por cierto, y no les dejábamos hacerse la foto, Merche, y por eso nos han gritado un poquito, ¿no? Bueno, aquí está todo el mundo, bueno, pues preparado para hacerse esa fotografía de recuerdos. Nosotros estamos en directo y por supuesto que tenemos que, bueno, pues pasaros las voces de las personas más relevantes que se encuentran aquí. Bueno, como vemos, los miembros del PSN, tanto de Tudela como de otros puntos de Navarra y de la Ribera que, bueno, que querían hacerse esta foto, ¿no? Y dejar este recuerdo y estaba aquí nuestra compañera en directo. Pero nuestra compañera estaba trabajando. Ah, sí, señor. Y además ese grito así yo creo que ha sido con cariño porque ha sido un poco, pues, en broma. Y eso es un señal de que ha comenzado las fiestas. Exactamente, han comenzado las fiestas. Llevamos casi 25 minutos de fiesta y, bueno, esto no va a parar hasta dentro de siete días porque en estas fiestas patronales de Santana hay actos para todos los públicos, para todas las edades y para la diversión a todas horas del día, mañana, tarde y noche. Bueno, vemos cómo esta plaza de los pueblos está ya prácticamente limpia. Gracias. Es admirable, es admirable en tan poco tiempo como lo han dejado de cómo estaba. Gracias al trabajo de muchas personas, pues, otras pueden disfrutar de la fiesta, ¿no? Bueno, los que les queremos contar también, no queremos olvidarnos y es que nosotros aquí en Navarra Televisión les hemos estado acompañando desde las once y media de la mañana, pero en esta retransmisión del cohete, pero vamos a continuar pulsando la fiesta aquí en la capital, Rivera, esta tarde porque les vamos a ofrecer a las cuatro de la tarde, desde este cuarto de estar de Tudela, precisamente, desde esta plaza de los fueros, les vamos a ofrecer el programa Entérate Verano para que les llegue lo mejor de la fiesta con algunos de los invitados. Volvemos aquí a la Casa del Reloj. Amaya. Así es, Merche, nos encontramos ahora con la diputada Ushue Barcós, también disfrutando de estas primeras horas festivas, ¿no? Ushue, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias y la verdad que bien ayudados todos en Tudela, yo creo que víspera de Santiago y de Santa Ana, que yo creo que es el día, no sé, pero tengo más cariño y con un tiempo magnífico. Así que, con los que venimos de San Fermín, de no tener un arranque muy bonito de fiestas en cuanto a tiempo, ¿no? Otra cosa. La verdad que un placer ver este día tan precioso. Ushue, ¿cuál sería vuestro mensaje para todos los ciudadanos de Tudela y cómo se defienden en el Congreso los intereses de la capital Ribera? Hay muchos y cosas bien interesantes que defender y además ha sido para nosotros referente. La Ribera en general, Tudela, como no puede ser de otra manera en particular por cuanto que es la capital de la Ribera, y todos sabemos lo que son los problemas que tenemos y que tenemos además importantes en torno al Ebro con la necesidad de limpiar muchos cauces, en torno a la potencia que hay que sacar y a lo que yo creo que es uno de nuestros tesoros, que es el campo en la Ribera, y otros problemillas, ya no en positivo, como los que he señalado, que son los del campo, pues como algún cuartel de la Guardia Civil que nos sobra en alguna zona, etcétera, etcétera. Pero bien, la verdad es que hoy es día de fiesta, yo diría que lo que toca es disfrutar todos juntos y creo que el chupinazo, el cohete, que ha dado arranque a estas fiestas de la mano de una mujer estupenda como es Milagro Rubio, ha sido un verdadero placer. Nos quedamos con las palabras de Ushue Barcos. Muchas gracias, Ushue. A vosotros. Gracias. Bueno, pues con las palabras de Ushue Barcos, diputada de Nafarroa Bay en el Congreso de los Diputados, os decimos adiós desde la Casa del Reloj, de la capital Rivera, que rezuma fiesta y diversión. Gracias, Amaya. Así es, gracias por tu trabajo, por hacernos llegar las voces de todos los invitados que no han querido perderse este arranque festivo aquí en Tudela, en este inicio de estas fiestas patronales en honor a Santa Ana. También tengo que agradecer, por supuesto, a Carmelo Lafuente, presidente de la Federación de Peñas, que un año más haya tenido a bien acompañarnos en esta retransmisión. Carmelo, gracias. Yo encantado y esperando que mi pequeña aportación, por lo menos la compañía, pues haya servido para llevarles ese cohete y esa emoción y esa fiesta a todas las personas que no pueden estar aquí en la Plaza de los Fueros. Bueno, pues yo te lo agradezco en el alma, Carmelo. Esperamos contar más años con tu presencia aquí en esta retransmisión a la que ponemos fin, pero les recordamos, como les decíamos, que Navarra Televisión sigue presente aquí en la capital Rivera porque esta tarde desde ese kiosco que estamos viendo, aunque con la plaza más limpia, a las cuatro de la tarde realizaremos el programa Entérate Verano de esta casa aquí en directo con los invitados de la fiesta que conduce nuestra compañera a Maya Medinavetio, que va a estar pluriempleada. Y solo nos queda, bueno, pues agradecerles que nos hayan acompañado en esta hora en la que hemos intentado hacerles llegar lo mejor de las fiestas de Santa Ana, de este arranque festivo, pero lo mejor está por llegar porque ahora es momento de salir a la calle y de disfrutar. Nos despedimos aquí. Gracias por su compañía y buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!